Una decena de stands de emprendedores y variedad de talleres culturales son los que ofrece para estos días el Centro Cultural de Punta Arenas, orientados en su mayoría en la cultura pop y artísticos. Esto va a estar abierto todo el día de mañana, viernes, el día sábado, para que vengan, un lugar que es muy bonito, pero también está vinculado con 10 talleres que ya están trabajando desde el día 21 hasta el día 24, o sea, del miércoles hasta el día sábado, se suman a estos 10 stands, pero es un muy buen lugar para poder venir a ver talento regional, para poder involucrarse en concursos, están con batería, por ejemplo, pero también a comprar cosas muy honderas que hay para todos los gustos. La feria ofrece talleres instrumentistas como batería y pintura de miniaturas. Estas son solo algunas opciones que se presentan en el Centro Cultural en conjunto a los 10 puestos de emprendedores. La feria está compuesta por 10 emprendedores y un expositor que está en el menos uno. Los emprendedores se encuentran todos dispuestos acá en la nave central y son todos orientados al público más joven, bueno, también para grandes, claramente. Tiene todo mucho lo que es el anime, el K-pop, la cultura asiática, el kawaii, hay materiales didácticos también para la gente no redivergente, para los niños en crecimiento, hay también artesanía. Esto de por sí no es una pyme, es una agrupación, pero nosotros para conseguir fondos, para mantener nuestros gatos, que trabajamos con los gatos comunitarios de la ciudad, colonias urbanas de gatos comunitarios de la ciudad, la mayoría ferales, o sea salvajes. Nosotros vendemos productos que hacemos nosotros mismos o que reciclamos. El taller está enfocado para todas las edades a partir de los 12 años, como la mayoría de los talleres aquí en la Muni, y se enfoca básicamente en una introducción al pintado de miniaturas, ya todo lo que es manejo de materiales, aplicación, conocer obviamente los materiales y obviamente que puedan llevarse una figura pintada, completa, desde la base que es armarla. Talleres y ferias de emprendedores que estarán presentes hasta el próximo sábado 24 de febrero y reciben al público entre las 15 y 19 horas.